Esta semana la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, fue acusada de insultar al presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, sacándole la madre. Un hecho que es negado por la secretaria de Estado. No acepto una ministra de Estado que aconche su madre a la ministra. Eso es lo que le quiero decir. A ver, ¿alguien me escuchó? No, le tocó a usted. ¿Qué fue lo que usted dijo? Bueno, él me acusó, yo no sé de qué me está acusando. Yo no me acerqué a él, yo no hablé, yo estaba retirándome, que estoy molesta, estoy molesta. Puede ser el cansancio o la tensión del momento, pero en el caso de la ministra Evelyn Matei no es la primera vez. Aún se puede ver en las redes sociales el video, donde la propia Matei, en plena reunión con la diputada Marta Isassi, protagoniza una acalorada discusión. ¿Y qué tiene que ver esa huevada con una piedra? Venirme a hablar así, es ro de mierda. La diputada quería, demandaba, que el gobierno confiscara los bienes de la Universidad del Mar para pagarle a los trabajadores. Yo no puedo entender que una persona que lleva siendo siete años diputada de la República, sea tan ignorante como para creer que el gobierno puede confiscar. Salidas de madre que son más comunes de lo que parecen. Recordado es el episodio protagonizado por la ministra secretaria de Gobierno, Cecilia Pérez, quien en plena discusión sobre la acusación constitucional contra el exministro Harold Bayer, trató con un chilenismo al senador Alejandro Navarro. Que si se procede y hay mayoría para destituirlo, le habremos hecho un bien a Chile. Perdón, senador. Ministra, no tiene ningún derecho a insultar al senador. El Congreso sin duda es un lugar donde se han registrado memorables peleas y chilenismos, como los utilizados por el diputado Fidel Espinoza, quien se refirió con fuertes palabras a sus colegas diputadas de la UDI. Palabra como momia con chico madre, no lo vamos a aceptar. Ni esas palabras ni ninguna descalificación a nuestras mujeres. Estamos pidiendo que el diputado Fidel Espinoza pida las disculpas que correspondan a partir de todo el criterio y obviamente que va para el campo de precedentes, para que esto no se vuelva a repetir aquí y en ninguna parte. Otro recordado episodio. Una discusión que incluso llegó a los golpes cuando ingresaba al Congreso el exgeneral Augusto Pinochet como senador vitalicio designado. Pero una de las primeras peleas que se recuerda fue la que protagonizaron Iván Moreira contra Jorge Cháulson en los pasillos del Congreso en 1995. Cuando Cháulson era presidente del Partido por la Democracia y realizaba unas declaraciones contra el propio Pinochet, Moreira se molestó y lo trató de pelotudo. Este es el show de este pelota. Estamos buenos a seguir escuchándote. Un sinnúmero de episodios que han ocurrido en la historia de nuestra política donde los parlamentarios se salen de sus casillas. Es cuestión de tiempo para que otro episodio así se vuelva a conocer.